Ay, jaku jaku, mis humana vale Y hasta cualquier carajo Ay, jaku jaku, mis humana vale Y hasta cualquier carajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! Amigo y amiga, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted tenga la amabilidad de encontrarnos, de sintonizarnos, de vernos, de escucharnos. Qué gusto volver justamente a esta hora, tomar contacto con usted y abordar una de las temáticas tan importantes como es el tema de la salud. Salud, derechos colectivos y sabidurías es el tema que vamos a abordar en los siguientes minutos. Soy José Atupaña y esto es Rixinacui TV. Y de inmediato me permito presentar a nuestros gentiles invitados. Rixinacui. Somos el medio digital comunitario tejidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, Red Sea. Somos opinión generada desde el colectivo de articulistas en todo el territorio nacional. Somos radio porque desde Chuxi tejemos voces y cultura. Somos el mayor informativo en Rixinacui Internacional. Hermanos, pueblos y naciones originarias. Tu voz, tu presencia es decisiva. Así recorremos territorios con Rixinacui TV para conocer historias, otras verdades. Rixinacui. Que nadie, nadie, que nadie calle tu voz. Amigo y amiga, volvemos así de esta manera para poder compartir con usted justamente a esta hora cuando nos hemos convocado para abordar esta importante temática. Nos acompaña justamente a esta hora una de nuestras invitadas de esta noche. Se trata de la doctora justamente que hemos convocado para hoy, Rosa Maita. De igual manera está previsto que se incorpore Nemo Andy. Esperemos que las condiciones, esperemos que la situación justamente de conexión nos permita efectivamente hacerlos de esta manera. Claro, es importante que pudiéramos justamente tener esta charla, este diálogo sumamente importante. Y claro, buscamos los mecanismos de poder contar con nuestros amables invitados y para poder abordar las temáticas que nos hemos convocado en hacerlos. La doctora Rosa Maita, tenemos entendido que está en un trayecto hacia el norte de nuestro país. Y claro, está en un trayecto que esperemos no tenga dificultad. Y también desde la Amazonía ecuatoriana, en cambio, esperamos contar con otra de nuestras invitadas, como es Nemo Andy. Espero que se logre conectar, porque todavía no lo vemos a ella conectada. Y bueno, ya estamos con nuestra invitada. Gracias por su gentileza. Lo hemos interrumpido, doctora Maita. Entendemos que está en un trayecto, lo decíamos, muy amable. Bueno, a la final, esto de hablar de la salud, hablar de los derechos colectivos, hablar particularmente de las sabidurías nos apasiona, algo al menos procuraremos abordar en esta noche. Con estas breves palabras, doctora Maita, bienvenida y gracias por su gentileza de hacer un receso en su viaje, tengo entendido. La escuchamos en Rixinacui TV. Buenas noches, buenas noches compañeros de Rixinacui TV. Buenas noches a todos quienes tienen la gentileza de observarnos. Un gusto poder estar aquí. Muy agradecida por tener este gesto de invitarnos a conversar, analizar, a corazonar un poco, como decía Javier Lajo, de este tema de la salud, que es un tema que en el día a día a todos nos convoca de alguna manera. Muy amable por su gentileza, obviamente, para poder abordar, para poder, que digamos, avanzar en este diálogo que lo tenemos justamente a esta hora. Doctora, cuando abordamos, decimos, cuando tratamos de hablar sobre salud, bueno, hay tanto que pudiéramos irlos abarcando. Hay algunos que dicen salud, bueno, desde el punto de vista científico, pero también desde los pueblos y nacionalidades, decimos, también tenemos acá nuestro propio sistema de salud, en fin. Bueno, ubiquémonos en este tema, doctora, cuando hablamos desde las nacionalidades y pueblos, ¿cómo lo concebimos el tema de la salud? Bueno, yo creo que para empezar es importante retomar lo que nos acaba de plantear. La salud, así como la enfermedad, se conceptúa, se siente y se vive, dependiendo de donde uno está, de donde uno se desarrolla como persona, como familia, como pueblo, ¿sí? Si bien es cierto, según las definiciones científicas, pues es todo un bienestar completo del estado físico, mental, emocional, pero ya en nuestros pueblos y nacionalidades, en las comunidades, desde el mundo indígena, concebimos a la salud como algo mucho más amplio, mucho más complejo y obviamente más de la cotidianidad. Yo creo que desde la comunidad, desde los pueblos y nacionalidades, la salud es todo un conjunto de sentir, de pensar y de vivir de acuerdo a donde nosotros estamos, ¿no? Un taita me decía, si mi loma, si mi río, si mi pollo está limpio, está sano, yo puedo hablar de que puedo estar saludable, de que mi comunidad está saludable. Esa sería una forma de más o menos entenderle cómo le vemos la salud desde los pueblos, desde las nacionalidades. Obviamente, si tengo libertad de ejercer mi lengua, de poder hablar mi lengua, si tengo la libertad de educar a mis hijos, como también me enseñaron los abuelos, también podemos estar hablando de que es una forma de salud. Si cuando necesito alimentar mi cuerpo, tengo mis productos de mi comunidad, tengo acceso al maíz, tengo acceso a la tierra para cultivar ese maíz, también estamos hablando de salud desde los pueblos y nacionalidades. Yo creo que más o menos desde ahí hay que pensarle y hay que sentirle para abordar y entender la salud. Qué importante, doctora, esta entrada, digamos, para hablar de salud. ¿Qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que pasa en la formación de los profesionales de la salud? A ratos hay estas dificultades, digamos, cuando vamos hacia los centros de salud, llamemos, de pronto nos recetan pastillas, determinados medicamentos. En el momento cuando van las familias, a lo mejor lo toman de una manera tal unos, pero en el caso de otros dicen, no, más bien yo prefiero quedar en mi huerta, en mi chacra, con mis plantas, con mis semillitas, con mis hierbitas. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo equilibrarlas? ¿Cómo poner en diálogo, si cabe el término, doctora? Bueno, yo creo que aquí cabe muy, está bien, o sea, la forma de abordar la salud en la comunidad, para los pueblos y nacionalidades, tiene que tener en cuenta justo la particularidad que usted me dice. A veces estamos hablando mucho desde, abordando la salud, la enfermedad, desde la visión hegemónica, desde el sistema de salud convencional, y obviamente, como decía, llega el paciente, se le prescribe el antibiótico, el analgésico, y nos olvidamos en qué contexto está este paciente, ¿sí? Entonces, es muy interesante y muy propio, muy prudente entender que esta persona de una comunidad, obviamente, hasta las razones que le enfermaron, como ya dijimos al inicio, van a ser diferentes, ¿no? O ese contexto. Entonces, es importante que yo creo que el profesional que aborda a esta persona, este usuario de salud, entienda que hay que tratar de entender esa racionalidad que él tiene, de acuerdo a la cosmovivencia, de acuerdo a nuestra, a cómo nosotros entendemos el mundo, también interpretamos, ¿no? Entonces, yo creo que llegar a un equilibrio entre respetar que esa persona requiere de retomar su alimentación sana, requiere de las plantitas para restablecerse en su nivel energético, tal vez limpiando un mal aire, curando un susto, y aparte complementar con un antibiótico, con un analgésico, desde la parte oficial, sería un accionar bastante completo, integral, y tal vez un ejercicio de interculturalidad en estos espacios que ofrecemos atención a la salud, pero que también la comunidad lo requiere. Es importantísimo tocarlos de este aspecto. Ahora, en cuanto a la formación, llamemos esto al currículum, a los contenidos que en las universidades, ni tanto, también en los centros educativos, todavía antes del colegio, bueno, a la final ya, cuando uno llega a tomar la profesión, o a estudiar ya de lleno la profesión, también tenemos otro tema. ¿Cómo ha visto usted? ¿Es médico? Es más, tiene una larga trayectoria en términos de especialización, en términos de experiencia. ¿Qué es lo que pasa con la formación de los profesionales en nuestro país? Entiendo que es algo generalizado también, a nivel de otros lados, pero con entender esta otra particularidad, con entender estos otros conocimientos que también tienen todo un proceso, digamos, de años, de generaciones, de comprobar, de recomprobar, en fin, por decirlo de alguna manera, doctora. Sí, definitivamente el proceso de la formación, de educación en el campo de la salud, en el campo de la medicina, es bastante particular y yo creo que sí tiene que ser mirado, analizado, de cómo podríamos hacer para que estos profesionales de salud tengan lo que llamamos pertinencia cultural para, o pertinencia intercultural para desarrollar sus prácticas profesionales en territorios de pueblos y nacionalidades. Lamentablemente nuestro sistema de educación es bastante hegemónico, ¿no? Nuestra visión de formación con la medicina es netamente convencional, sí con un sistema o con la ciencia muy eurocentrista, centrado todo en los conocimientos que nos llegan de afuera, todo validado en el método científico clásico. Entonces yo creo que esto de abordar la salud de los pueblos y nacionalidades y con la finalidad de generar condiciones para el ejercicio de la interculturalidad, se invita a todos los que hacemos de alguna manera el tema de educación, incluyendo desde el nivel inicial de educación básica, luego ya bachillerato, y obviamente ya centrando en la universidad. Es importante que las mallas curriculares tengan en cuenta este tema de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. Por cultura general sería en sí toda la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Hablamos de la cosmovisión andina, la cosmovisión de los hermanos de la Amazonía, la cosmovisión de los hermanos afros y todo, ¿no? Entonces, con esa base, luego ya irnos ubicando a la cosmovisión en salud, a cómo un pueblo interpreta la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, inclusive se habla mucho, para tratar de entender y que estos profesionales, cuando vayan a salir a hacer ya su práctica profesional, aporten a la salud, aporten al desarrollo de las comunidades, sería prudente que se cuente con esa formación y de esa manera no hay los choques culturales cuando un profesional sale a ejercer en el área rural, en el área de las comunidades de pueblos y nacionalidades. Inclusive el profesional, no solo es el choque para, o tal vez un servicio no tan adecuado para la gente de la comunidad, sino también el mismo profesional se estresa, no saber qué va a encontrar, cómo va a desarrollar, y a veces hasta se generan miedos por ciertos mitos y tanta cosa. Entonces, es muy importante y es una tarea que se invita a todos a ir planteando desde cada uno de nuestros espacios, que es básico repensar, poner una mirada a las mallas curriculares de formación de cada uno de los profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, obstetricos, que a la final son las personas llamadas a ofertar servicios de salud en cada uno de los espacios. Y obviamente esto también tiene que generar conciencia a nivel comunitario, a nivel de los líderes, dirigentes, de que esto se tiene que ir pensando y repensando para poder hacer un ejercicio de la verdadera interculturalidad. Doctora, justamente nuestro país, el Estado, particularmente el Estado ecuatoriano, luego de un proceso de lucha de los pueblos, que ha sido consistente, persistente, digamos, se ha logrado que en la Constitución, pues, sea considerado como intercultural plurinacional. Y en la parte respectiva se habla de los sistemas de salud. Usted, desde su experiencia y particularmente desde su conocimiento profesional, con seguridad, ha visitado diferentes pueblos, ha visitado diferentes nacionalidades y conoce estos sistemas curativos, preventivos, en fin. ¿Cómo podemos traer, por decirlo de alguna manera, un poco medio en pastillas, valga su campo que será bastante común, en pastillas para que nuestra audiencia diga, ah, de veras, o sea, que cuando hablamos de nuestro propio sistema de salud, nos estamos refiriendo a esto? ¿Qué experiencias podemos contar, quizá de pueblos de la Amazonía, pueblos de la sierra mismo, nuestros pueblos de la costa ecuatoriana, en fin, de lo que considere quizá oportuno para compartir este conocimiento? Ya, es muy interesante esa mirada que le deberíamos dar. Generalmente se habla del gran sistema nacional de salud, en donde abarca el Ministerio de Salud Pública y todas las entidades del IES, de Fuerzas Armadas y Policía y la red privada, como la red, el Sistema Nacional de Salud. Muy bien visto desde la parte hegemónica occidental, pero a veces nos perdemos y no le echamos la mirada a los otros sistemas de salud que están muy presentes y vigentes en las comunidades, en los diferentes pueblos y nacionalidades. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Un sistema de salud, hablemos, el Ministerio de Salud Pública o el sistema, la salud vista y concebida como la medicina convencional, sí, es un sistema, ¿por qué? Porque tiene una filosofía, tiene una ciencia que le valida, que sostiene todas las prácticas, tiene a su cuerpo de terapéuticas, cuerpo terapéutico, médicos, enfermeras, odontólogos, todo este personal, tiene el tema de la nosología, de la salud, de la enfermedad, cómo clasificamos tal o cual diagnóstico, tiene sus recursos terapéuticos, hablemos de los medicamentos, los jarabes, los sueros, hablemos en términos muy populares para entendernos, sí, sus recursos diagnósticos, el laboratorio, las radiografías, perfecto, así le entendemos un sistema de salud convencional, pero eso mismo nosotros tenemos que hacer un ejercicio mental de aterrizar como en los pueblos y nacionalidades, cada, cada, el pueblo quichua de la Amazonía, el pueblo quichua de la región andina, y cada pueblo dentro de esta nacionalidad, el pueblo agua, el pueblo afro, también tiene un sistema de salud ancestral propio, que hay que mirarle también, que hay que entenderle, cada pueblo, decíamos, como parte de su existencia como tal, tiene una cosmovisión, tiene una forma de ver y entender el mundo, y obviamente la salud de la enfermedad, y en base a eso tiene también su cuerpo de terapeutas, hablamos del mundo indígena quichua de andino, tenemos desde el nivel básico, la mamita cura el mal aire, la mamá cura algún empacho, algo suave, luego ya va a un nivel más superior, la mamá partera que entiende el parto, el embarazo, el recién nacido, tal vez tenemos otro terapeuta como el fregador, el que maneja el tema de traumatología a la par con el Ministerio de Salud o la medicina convencional, tenemos los diferentes grados de yachac, yachac iniciado, el yachac, el jato yachac, dependiendo de cómo, desde dónde le estemos mirando, y todos ellos forman el cuerpo de terapeutas, hablábamos de recursos terapéuticos, dentro del mundo indígena, dentro de los pueblos y nacionalidades, los recursos terapéuticos están ahí, mirando a nuestro alrededor, un río, una montaña, una laguna, las piedritas, las plantas, los diferentes minerales, todos esos forman un arsenal terapéutico, y obviamente la forma de entender y clasificar las enfermedades, también hablamos de mal aire, hablamos de un espanto, y bueno, dependiendo de cada pueblo, yo puedo un poquito, por ejemplo, compartir de mi experiencia, de mi caminar, había hecho una sistematización en el pueblo Agua, ellos tienen también a sí mismo, ellos me dicen, para yo poder, el curandero, el partero, el experto en la medicina ancestral Agua, dice, mis recursos terapéuticos están aquí, en la selva, en la selva está el duende que puede enfermar, está el astarón, que también es un ser energético, energético que me enferma, pero también está tal planta, pero también está una forma de Dios, que ellos le denominan, la energía que me ayuda a sanar, a curar y a proteger a mi comunidad, entonces, esta es una forma, para nosotros poder hablar de un ejercicio mutuo, o compartido de salud, hay que entender que estos sistemas de salud, están presentes y están vigentes en la comunidad, y obviamente lo que ya conocemos en el mundo occidental, en el mundo urbano, ¿sí? Entonces, cuando nos miramos esas dos formas de hacer medicina, esos dos sistemas, es importante mirarnos con los lentes al mismo nivel, para entender que son tan válidos, porque estos sistemas ancestrales tienen miles de años de antigüedad, de supervivencia, sabios, amautas, que han cuidado esos saberes, que los mantienen y los replicando en la práctica diaria, recordar que en esta pandemia de COVID-19, muchos estudios de muchos espacios lo confirman, que en las comunidades de pueblos y nacionalidades, por inclusive su situación geográfica, no les ha sido viable acudir a las ciudades, a los hospitales, a los centros de salud, y han sido sanados y manejados en sus espacios propios, con la medicina ancestral, ahí hay que darle esta valía, hay que darle este reconocimiento, que los pueblos ancestrales sobreviven, hemos sobrevivido, y vamos hacia adelante, gracias a nuestras medicinas, y a todos nuestros saberes ancestrales. Entonces, mirándonos así, esos dos sistemas, con el mismo grado de validez, con el mismo grado de respeto, se sueña, se aspira, que en el futuro desarrollemos prácticas interculturales en salud. Es importante, estamos en diálogo con la doctora Rosa Maita, lo hemos interrumpido, le decía, en su viaje, hacia el norte del país, en alguna parte de la Panamericana, seguramente ha hecho un alto. Gracias doctora, por su gentileza. Vamos a una brevísima pausa, y de inmediato, continuamos con este importante diálogo. Rixinacui, somos el medio digital comunitario, protegidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, Red Sea, somos opinión, generada desde el colectivo de articulistas, en todo el territorio nacional, somos radio, porque desde Chushik, tejemos voces y culturas, somos el mayor informativo en Abiyala, porque Rixinacui Internacional, hermana pueblos y naciones originarias, tu voz, tu presencia, es decisiva. Así reconoce con Rixinacui TV, para contar historias, otras verdades. Rixinacui, que nadie, nadie, que nadie, calle tu voz. Queríamos justamente en este espacio, en este programa, a esta hora, tener la posibilidad de dialogar con, además de la doctora Rosa Maita, la posibilidad de dialogar también con alguien de la Amazonía, y para ello habíamos concertado con la dirigente de salud de la CONFENIE. A lo mejor el tema de la, digamos, de la conexión, imposibilitó, pero esperemos que en una siguiente oportunidad, podamos tener esta suerte, de conocer también. Pero agradecemos, en cambio, la gentileza de la doctora Rosa Maita, que nos acompaña a esta hora. doctora, en la constitución, obviamente, en, en algunos de sus articulados, se refiere, respecto al tema, de la salud. Dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, y, y algunos otros, otros temas más. Dice, bueno, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, del derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, en fin, hay una larga lista también, de estos temas. Si eso, en garantiza el Estado, efectivamente, en la práctica, en la realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando desde su mirada? Es muy importante nosotros echar una mirada a lo que está pasando. Sí, es, es, es muy, a veces, desesperanzador, pero también a la vez motivante para seguir soñando con el verdadero ejercicio del derecho a la salud que tenemos todos y todas. Pero obviamente con la particularidad que se le da a los pueblos y nacionalidades. Cuando hablamos de este tema de, desde la mirada de los derechos colectivos, es que justamente nos dan una atención particular, dado a la, al tema histórico de, de lo que hemos venido viviendo, padeciendo, llamémoslo así como pueblos y nacionalidades, temas de racismo, temas de discriminación, de exclusión, entonces con esa mirada al tema de los derechos colectivos, desde la declaración de la OIT en 1989, nos dan esa, esa, ese derecho o ese, ese recalcar el hecho de que la salud tiene que ser pensado desde una lógica y desde una mirada diferente que la salud convencional, que la salud para el urbano, para el no indígena. Entonces, desde ese lado lo que nos invita, y luego lo recalca la constitución y los articulados diferentes, en algunos espacios, que la salud tiene que ser vista, obviamente considerando las prácticas culturales de la, pueblos y nacionalidades, tiene que ser desarrollada considerando, cómo piensa, cómo piensa, cómo siente, y al final, cuál es su realidad, en este momento, cómo le están viviendo, qué tan fácil es acceder a un centro de salud, qué tan fácil a ellos les resulta tomarse una pastilla, o tal vez, un medicamento natural, entonces considerando todas esas particularidades, el Estado tendría que organizar, dicen los tratados internacionales, dice la misma constitución, los sistemas de salud, o los servicios de salud, para pueblos y nacionalidades, tienen que considerar esa particularidad, para saber, por ejemplo, voy a enviar un médico, a una comunidad quichua hablante, pues este médico debería, debería, eso es en teoría, hablar quichua tal vez, o entender, o si no, debería haber un intérprete, para que no sea una barrera de acceso, el tema del idioma, pero más allá del idioma, también este médico debería estar preparado, para entender la cosmovisión de este pueblo, para poder aportar a su desarrollo, y más no llegar a producir un choque cultural, por ejemplo, y dicen, en los mismos tratados internacionales, que si el Estado no es capaz de hacer este tema, de ofertar servicios adecuados a la comunidad, debería por lo menos, dar todas las condiciones, recursos económicos, tecnológicos, para que el mismo pueblo, comunidad, pueda organizar sus servicios de salud, de tal manera, que sean óptimos, para su realidad, entonces, eso está muy bonito, escrito en el convenio 169, de la OIT, que les acabo de hablar, en la declaración, de los derechos de pueblos, indígenas, del año 2007, que lo hizo las Naciones Unidas, y obviamente en nuestra constitución, pero lamentablemente, hasta ahora, hemos visto, que eso simplemente, es un enunciado, en teoría, en el papel, como dicen los mayores, el papel todo aguanta, y ahí está escrito, pero lamentablemente, hasta ahora, no hemos visto, desde el Estado, tal vez, algo así, muy concreto, hemos visto ciertas ideas, ciertas iniciativas, en ciertos tiempos, desde, en el Ministerio de Salud Pública, por la demanda, del movimiento indígena, un espacio, que ha ido evolucionando, a través del tiempo, denominado, por ejemplo, el espacio de salud intercultural, la dirección, de salud, de los pueblos indígenas, y así va migrando, de nombre, pero son espacios, que lamentablemente, son figurativos, que no tienen poder, de decisión, para ejecutar programas, proyectos, o políticas específicas, para fomentar la salud, con pertinencia cultural, en pueblos y nacionalidades, entonces, yo creo que ahí sí, y hay que poner, como se dice, manos a la salud, tenemos, alguna dificultad, en el audio, doctora, no sé si, logramos corregirlos, por haberlo generado, por lo menos, nos va a permitir, dejar una idea, de cuál sería, la tarea, futuro, nosotros, ir desarrollando, desde cada espacio, desde donde nosotros, estemos, como comunicadores, como profesionales, de la salud, como dirigentes, como academia, universidades, colegios, cómo aportamos, para que la salud, que es algo básico, que es algo elemental, de las personas, de los seres humanos, de los colectivos, pueda ser abordada, como corresponde, entonces, y así, de esta manera, no ver, lo que es hasta ahora, lamentable, eso, es una verdad, tan latente, que la gente, de pueblos y nacionalidades, se enferma más, que las comunidades, no, de la parte urbana, por ejemplo, y se enferman, y tienen menos acceso, a, a, a los servicios, de salud, si, hay más, yo creo que ya vamos hablando, de las otras determinantes, de la salud, si, y siempre, nuestra característica, es entenderlo, de manera integral, el tema de enfermar, no se está relacionado, usted ya lo mencionaba, con otros derechos, el acceso a la tierra, el acceso al agua, si, el acceso a la misma educación, el acceso al trabajo, si, pero en pueblos y nacionalidades, hay que, hay algunos, hay estudios, la misma Organización Panamericana de Salud, lo dijo, que, hizo una publicación, determinantes de la salud, pueblos y nacionalidades indígenas, ya que no es lo mismo, para, la gente de otros contextos, más que nada de los contextos urbanos, entonces, yo creo que ahí hay que sentarnos a mirar de esa forma, ¿no? Entender que hasta ahora, ahí tenemos un buen marco jurídico, un buen marco legal, nos cobija, pero que todavía hay mucho que hacer, para que esto pueda, ejecutarse, vivenciarse en cada uno de los espacios. Estamos en diálogo con la doctora Rosa Maita, ella es médico general, y también tiene un masterado en salud intercultural, entre otros estudios superiores. doctora, casi para ir un poquito concluyendo este importante diálogo, que digamos en la estructura del sistema de salud, al inicio ya lo manifestaba, quizá en un momento determinado, había iniciativas bastante esperanzadoras, ya veíamos de pronto, al menos como proyectos pilotos, hace algún tiempo atrás, que en los centros de salud, por ejemplo, había ya un espacio para las parteras, para los yachas, es decir, para los médicos ancestrales, llamemos, y de alguna manera, empezaron estas experiencias, inclusive para atender, digamos, los partos, a tal punto que, habían experiencias donde se decía, la mamita no, yo quiero, sí, con atendido por el médico, por la obstetriz, o en fin, o yo quiero, sí, en este centro de salud, pero atendida por la partera. Ese tipo de experiencias, como que, se han ido desapareciendo, más que experiencias prácticas, o derechos, que deberían aplicarse, con mayor intensidad, más aún, cuando en la constitución, está diciendo aquello, sin embargo, como que, esto se ha ido desapareciendo, no sé si existe, no existe, o no sé si, es el desconocimiento absoluto mío, doctora. Sí, muchas gracias, aquí quiero puntualizar dos cosas, la primera parte, este tema de, echarle una miradita, a los saberes ancestrales, a las prácticas de, de medicina ancestral, es algo, no solo una moda, o no solo un sentir, una queja del mundo indígena, de, de los pueblos y nacionalidades, tal vez de un intelectual, no, esta mirada, esta tendencia de, de valorar, de, de mirar a, a los saberes ancestrales, tiene un fundamento, desde que, ciertas academias, ciertos organismos internacionales, han visto, o le han, encontrado la validez, de los saberes ancestrales, y de cuánto aportan, a generar condiciones de salud, a recuperar la salud, en todas las personas, no necesariamente, de las comunidades, sino para todo, eh, la ciudadanía, y desde ahí, nace, nace esta parte, esto, este segundo punto, que quiero topar, que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, dentro de las estrategias, para tratar de llegar, eh, con, a generar condiciones de salud, en toda la población, y especialmente, en la población, eh, más desprotegida, en la población, eh, de las comunidades, en la población, con menos recursos, es que, adopta, y declara, que la, los conocimientos médicos, ancestrales, son básicos, o fundamentales, para mantener, armonía, ¿no? en la población, entonces, han hecho algunas iniciativas, han desarrollado, esos, no solo en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, se ha visto en Perú, se ha visto en Bolivia, con más, eh, énfasis en Chile, sí, en México, tienen, cada país, con su particularidad, cada país, con su realidad, lo ha ido adaptando, lo ha ido desarrollando, eh, espacios, tal vez, como pequeños ejercicios, de salud intercultural, llamémoslo así, en Ecuador, perdón, en Ecuador, en algunos espacios, especialmente, fue muy conocido, muy común, por ejemplo, en Otavalo, pero también tenemos en el centro del país, en Quito, en su momento, hubo en Guamaní, y así, entonces, se dieron prácticas, eh, mixtas, prácticas, entre los sabedores de las medicinas ancestrales, y la medicina convencional, en un solo espacio, en un espacio, del Ministerio de Salud Pública, que tuvieron, sus, eh, pros y contras, llamémoslo así, eh, lo bueno, lo positivo, pues, que fue muy visto por la comunidad, generalmente, ese tema de las medicinas ancestrales, no solo el indígena, no solo el negro, el afro, es el que le da importancia, sino la gente convencional, porque ustedes, y todos sabemos que la mayoría de la población ecuatoriana, por ejemplo, tenemos genes, tenemos, en nuestra memoria genética, en nuestro sentir, la herencia de los abuelos prehispánicos, entonces, usted habla de medicina, habla de un curar o un mal aire, habla de una feria de salud de medicina ancestral, y la mayoría de la gente que llega, que participa, son gente no indígena, inclusive, porque, porque aflora ese, ese sentir, ese valor, que le damos a la medicina ancestral. Entonces, con ese sentir, y ofertando a toda la población, se han hecho esos ejercicios, pero que lamentablemente, por la falta de sensibilidad, por la falta de voluntad política, no se han logrado mantener, en el tiempo, y fortalecerse, sino más bien, paulatinamente, se van debilitando, estos espacios, de prácticas de salud intercultural, me refiero, por ejemplo, a algo que más o menos conozco, y lo he logrado visualizar, en el pueblo tabalo, se dio, con la voluntad de autoridades, de un tiempo X, en el hospital, se atendía, parto culturalmente adecuado, parto respetado, que se llama así, entonces, fue un boom, hubo valor, le dieron, inclusive, fue merecedor de premios, a nivel nacional e internacional, pero en su momento, era un proyecto sostenido, por el ministerio, pero también, con un fuerte apoyo, por ejemplo, del municipio, hay ONGs, que también aportan, pero que cuando esos recursos, se acaban, no hay un plan del estado, del gobierno, para mantenerle, y poco a poco, se va perdiendo, se van quedando, tal vez uno o dos representantes, y ya, algo que, que era una forma, como que, de visibilizar, el derecho, de nosotros, escoger, o sea, yo siempre digo, el derecho, el ejercer nuestro derecho, a la salud, es que cuando usted se enferma, pueda escoger, yo quiero que me atiende, el médico convencional, o yo quiero que me atienda, el Taita y Hacha, o tal vez, yo quiero que los dos, hagan su trabajo, ahí yo estoy ejerciendo, verdaderamente, mi derecho a la salud, como alguien descendiente, de pueblos ancestrales, y, y que ese, ese acceso a la salud, sea cubierto, en su totalidad, por la autoridad, por el estado, que es nuestro gran padre, ahí estaríamos hablando, de un verdadero ejercicio, del derecho a la salud, entonces, esas prácticas las hemos visto, así como le digo, pequeños ejercicios, que se han debilitado, pero que, o lo que tal vez dejo, como esperanzador, como un aliciente, es que, hay tanta voluntad, de la gente, que hace las diferentes medicinas, este, ancestrales, que a pesar de las inclemencias, el tiempo, todavía se mantiene, si yo, con una mamá partera, y un grupo, le digo, hagamos esta reunión, busquemos la manera de estar, ellas están, sacrifican su familia, su tiempo, su vida, y todos estamos ahí, hablando de este tema, entonces, y haciendo actividades, esa es una cuestión, que da muchas esperanzas, muchas luces, de que, la medicina ancestral, se niega a ser excluida, se niega a desaparecer, y más bien, hay esa chispa, en la que yo creo, que todos deberíamos tomar, para poderla hacer, cada día más vigente, más visible, y esté al servicio, de todos. Doctora Rosa Maita, antes de decir, muchas gracias, por su gentileza, tal vez un comentario, muy breve, en la línea, en la que estamos abordando, probablemente, sea de su conocimiento, también, entiendo que, el doctor, Ángel Maita, actual, asambleísta, tiene una propuesta, referente, a una ley orgánica, de medicina ancestral, quizá, bastará normativas, bastará, la una decisión política, bastará, el empoderamiento, desde los mismos pueblos, y nacionalidades, cómo podemos encaminar, un poco, para, que estos conocimientos, milenarios, en materia de salud, también, sean valorados, sean practicados, con mayor intensidad, no solamente, por los, por un grupo, tal vez, todavía, hasta perseguido, sino, más bien, que sea un derecho pleno, de ejercitar, en la línea, que uno quiere. Ya, yo creo que, sí, todo suma, todo aporta, y yo creo que, sí, tenemos conocimiento, hemos participado, en la validación, en, en construir, esta ley, tuvimos hace, poco más de un mes, en Inbabura, en donde nos reunimos, para conocer, lo que esta ley, propone, o está, cuál es la idea, de la ley, que propone, la asamblea, está Ángel Maita, y realmente, ahí, se permite, contextualizar, visibilizar, todas las formas, de hacer medicina, en el país, las medicinas ancestrales, sí, las que son propias, de nuestros pueblos, y nacionalidades, pero también, le da una mirada, a las medicinas alternativas, las medicinas, que son ancestrales, en otros pueblos, por ejemplo, la acupuntura, la acupuntura, es una medicina ancestral, de los hermanos, de Asia, ¿no es cierto?, pero que aquí, es una alternativa, a, para nosotros, restablecer la salud, o para mantener, nuestra salud, entonces, también le da una mirada, a cómo, desde el estado, tendría que velarse, para que los saberes, ancestrales, de las prácticas médicas, ancestrales, y de estas medicinas alternativas, puedan ser respetadas, puedan ser ejercidas, sí, y obviamente, da luces también, para que se generen iniciativas, que tengan el respaldo, que corresponde, desde el nivel del estado, y obviamente, que se empoderen, los pueblos, y nacionalidades, porque a veces, también, sí, hay que reconocer, que podemos ser, un poco cómodos, que venga el papá, el estado, y me dé trayendo, el paracetamol, pero me olvido, que yo, en mi comunidad, tengo, las hierbas, tengo a la mamá partera, que me va a ayudar, a restablecer la salud, con sus prácticas, entonces, desde ese sentido, creo que, todo suma, y esta ley, confiemos, que tenga, el visto bueno, correspondiente, de todos los asambleístas, y en su momento, obviamente, del Ejecutivo, para que se apruebe, y sea una herramienta más, para desde todos los frentes, desde el Ministerio de Salud, desde las comunidades, desde el grupo de hombres y mujeres, de la sabiduría, de las medicinas ancestrales, se puedan desarrollar propuestas, y prácticas, de la medicina intercultural. Doctora Rosa Maita, muchísimas gracias, por su gentileza, de compartir, este conocimiento, estas reflexiones, estas experiencias, en materia de salud, salud intercultural, o vista desde los pueblos, y nacionalidades, algo que hemos denominado, un poco, para aproximarnos, salud, derechos colectivos, y sabidurías indígenas, cuánto, por supuesto, toca, seguir conociendo, escravando, a fin de, tener, alguna cercanía, digamos, en esta materia, que es poco, abordada, felizmente, no sé si felizmente, a la final, ahora, al menos, en las organizaciones, particularmente, de los pueblos indígenas, hay las dirigencias, de salud, así se llaman, ojalá, que esto, efectivamente, vayan cumpliendo, su papel, ahora mismo, queríamos tener, a uno de los dirigentes, por ejemplo, de salud, de Cuadrunari, bueno, algún pretexto, o quizá, también, ha pegado la realidad, de pronto, dijo, no tengo conexión, y bueno, lamentablemente, ahí nos quedamos, ojalá, podamos vencer, ese tipo de dificultades, y es el momento, de abordarlos, quienes más, quienes encargados, en este tema, de salud, así que, saludo, la, la gentileza, doctora, suya, y en sus últimas palabras, para despedirnos. Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, hay que agradecer, que el tiempo va avanzando, como la filosofía, de nuestros abuelos, en espiral, pero va avanzando, sí, agradecer, la fuerza, la lucha, de nuestros abuelas, y nuestros abuelos, que nos dieron, el derecho a la educación, al derecho a formarnos, y a estar en este espacio, por ejemplo, si no fuera, por esa sabiduría, esa fuerza, esa valentía, de las abuelas, mamá Dolores Cacuango, y todos los que, lucharon por nuestro derecho, a la educación, no estuviéramos aquí, y a ellas, justamente, ellas no tenían, el acceso, como yo siempre digo, a las inyecciones, a las pastillas, a los sueros, que ahora todos, tenemos acceso, ellas estuvieron, gracias a los saberes, médicos, ancestrales, milenarios, unos, dirán, de cinco, diez, otros, tal vez, de quince mil años, de antigüedad, que les sostuvieron, agradecerles a ellos, decir que honramos, y por eso estamos, y de mi parte, muy agradecida, y decir que, que se sigan generando, estos espacios, estaré con gusto, participando, tal vez, desglosando temas, muy puntuales, este es un tema, muy grande, un aguanico, muy amplio, pero tal vez, haga falta, sentarnos, concentrarnos, qué es en el tema, cómo haríamos, en el tema de educación, cómo haríamos, en el tema, de netamente, los profesionales, de la salud, o cómo abordar, el tema, de los códigos de ética, para hombres y mujeres, de sabiduría, hay tantas cosas, que hablar, y espero que, no sea ni la primera, ni la última, y podamos seguirnos reuniendo, muchísimas gracias compañero. Gracias doctora, con estas, últimas palabras, queremos decir también, ahí queda nuestro compromiso, y contar con usted, en una próxima oportunidad, amigo y amiga, gracias por su gentileza, también, de acompañarnos, de seguirnos, de compartir, de comentar, programa tras programa, y será realmente, la gran oportunidad, de irnos creciendo, como pueblos, en diferentes líneas, soy José Atupaña, y esto es, Rixinacui TV, nos vemos el día lunes, por supuesto, para abordar, otro de los temas, apasionantes, que, con seguridad, lo tendremos, nuestros invitados, de primera línea, hasta entonces, muy amables, y, gracias. Música, y, 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 y,